La verdad que improviso y vos nunca vas a llegar a tener show La verdad habla de que se desaparece el internet para siempre Para siempre se desaparece tu flow La verdad tengo la calidad, me trabe pero yo la sigo igual No me importa broda porque yo te la comporta La verdad vengo a rapear por diversión Y no te haces el rapero más sincero Pero la verdad guachique no completa la oración Yo tengo la rima que soy muy certera Improviso broda y te vas en la primera No me importa si yo pierdo ganas Te activo guachica acá solamente levanto todas las manos Quiero que levantes la mano toda la gente Que escuche mi flow, escuche que soy yo de repente Se va a desaparecer el beat para siempre Y se va a desaparecer todo, voy a hacer llegar como presidente La verdad tengo la calidad, me trabe pero yo la pierda La verdad que te dejo destruido No pasa nada me parece que mi rap sale con contenido La verdad yo te dejo destruido Se acaba el internet, aprovechá para ver el Facebook de tus maridos Sabes que lo hago es porque sabes que neto en el micro causa estrago La verdad es que la rima es lo más potente Y también aprovechá para lavarte los dientes Que lo tenés amarillo Rapeando con estilo me parece que vos te faltas un cepillo La verdad que yo te cano Rapeando con estilo vos sabés que va profundo Se acaba el internet Me parece que de puto no va a entrar en la red Ella mi con entender Que rapeando me parece poder Tiempo Cuenta libre muchacho Aplausos 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 Yo no te parto medio, me llamo Otero Y los de afuera son los tristerios ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Otero!